¡Hace un día precioso para jugar en la playa! ¡No, Groobie! ¡No puedes dejar basura en la playa! Aunque no sea tuya, debes tirarla en el contenedor. ¡Qué horror! ¡La playa está llena de basura! ¡No podemos consentirlo, niños! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Verdad, Bubs? Nuestro planeta está en peligro porque los mayores no paran de contaminarlo. La basura no se puede tirar en cualquier sitio. Hay que tirarla al contenedor. Además, tenemos que reciclar tirando cada cosa en su sitio. Las botellas verdes al contenedor verde, las azules al contenedor azul y las rojas al rojo. ¡Venga, niños! ¡A reciclar todos juntos! ¿En qué contenedores van esas botellas? ¡Muy bien, Phoebe! ¡Así se hace! ¡La botella azul en el cubo azul! ¡No, Groobie! ¡La botella roja no va en el cubo azul! ¿En cuál irá, niños? ¡Sí, en el cubo rojo! Tengo una idea para limpiar la playa. ¿Por qué no hacemos una competición? A ver quién de los dos, Phoebe o Groobie, recoge antes las botellas. ¿Aceptáis el reto? El juego es muy sencillo. Hay cinco botellas en cada campo. Phoebe y Groobie tienen que recogerlas y reciclarlas correctamente. ¿Entendido? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Los dos jugadores se hacen con la botella. Phoebe encesta la suya correctamente, pero... ¡Groobie falla! ¡Oh, no! ¡Hay que volver a recogerla! Phoebe toma la delantera y le saca ventaja a Groobie, que ahora sí ha encestado correctamente su botella. Phoebe va por su tercera botella, mientras que Groobie va por la segunda. Parece que el partido está decidido. Va a ganar Phoebe a no ser que Groobie haga algo. ¡Lo nunca ha visto! ¡Groobie se transforma en pulpo y adelanta posiciones! ¡Este partido aún no está decidido! ¡La cosa está muy reñida! ¡Ambos jugadores van a encestar sus últimas botellas y el resultado es... ¡Empate! Además, todos hemos ganado porque la playa se ha quedado limpia. ¡Muchas gracias, niños! ¡Presistos! ¡Groobie! ¡Vaya! ¡Pero qué pasa! ¡La ola ha dejado la playa llena de botellas de nuevo! Niños, tenemos un problema. ¡Y de los gordos! ¡El mar está lleno de botellas también! ¿Qué podemos hacer para recogerlas? ¿Se os ocurre algo? ¡Ya sé! ¡Groobie puede ayudarnos! ¡Groobie! Niños, ¿en qué podría transformarse Groobie para limpiar el mar? ¿En lápiz? ¿En barco? ¿O en una pelota? ¡Eso es! ¡Groobie tiene que transformarse en barco pesquero para limpiar el mar! ¡Vamos, chicos! ¡A pescar botellas! ¡Guau! ¡La playa ha quedado preciosa! Ahora que está limpia, ya podemos seguir disfrutando de este maravilloso día. ¡Qué buena idea celebrarlo con unos humos bien fresquitos! Pero, niños, ¿qué hay que hacer con el envase vacío? ¡Eso es! ¡Reciclarlo! ¡Muy bien! ¡Habéis aprendido la lección! ¡La basura siempre a su contenedor! ¡Limpiemos la playa y no olvidemos reciclar! ¡Limpiemos la basura! Tengo una lata donde la tiro Hecha de metal donde la tiro Tengo una lata donde la tiro ¡Reciclamos la basura! El metal va en el cubo de metal El metal va en el cubo de metal El metal va en el cubo de metal ¡Reciclamos la basura! Tengo una lata donde la tiro El cartón va en el cubo de metal El cartón va en el cubo de papel El cartón va en el cubo de papel ¡Repiquemos la basura! Tengo una lata donde la tiro Hecha de vidrio Hecha de vidrio Hecha de vidrio donde la tiro Tengo una jarra donde la tiro ¡Reciclamos la basura! El vidrio va en el cubo de metal El vidrio va en el cubo de metal El vidrio va en el cubo de metal Reciclamos la basura La playa está limpia gracias a los niños La playa está limpia gracias a los niños La playa está limpia gracias a los niños Reciclamos la basura ¡Reciclamos la basura! ¡Vaya! Esos helados de fruta natural tienen muy buena pinta ¡Qué rico! El helado de Phoebe tiene dos bolas de fresa Y el helado de Groovy ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco bolas de distintas frutas! ¡Qué glotón! ¡Cuidado, Groovy! ¡Vaya faena! Groovy, las olas no tienen la culpa Groovy, ese es el helado de Phoebe Ella tiene que decidir si quiere compartirlo contigo ¡O no! ¡Qué bien, Phoebe! Siempre hay que compartir Ahora los dos podréis disfrutar de un fresquito y saludable helado ¡Y ahora, a seguir disfrutando de la playa con amigos! ¡Hace un día precioso para ir a la playa! ¡Groovy! Groovy, ¿qué forma tan original de ponerte un pareo? ¡Groovy! Me alegra ver que lleváis ropa ligera Es importante no abrigarse en verano Ya sabéis que es la estación de más calor Y el sol aprieta fuerte ¡Mmm, la nevera ahí está muy cerca del mar! ¿Vosotros qué creéis, niños? ¿Es un buen lugar para dejar la nevera? ¿Vais a jugar a las palas? ¡Qué buena idea! Groovy, ¿tú sabes jugar? ¿Seguro? Groovy, tienes que darle con la pala ¡Sí, con esa pala! ¡Venga, sacas! ¡Muy bien, Groovy! ¡Ya le has pillado el truco! ¡Fibi, te estás quemando! ¿No te has echado crema? ¡Fibi, tienes que ponerte crema solar siempre! Es fundamental para no quemarse Y tú, Groovy, aunque no te quemes tan fácilmente También tienes que ponértela ¡Pops, ayúdame a explicarles qué más tienen que hacer para protegerse del sol! En verano, el sol calienta mucho Así que cada vez que vayáis a la playa, a la piscina o al parque Seguid estos consejos para no quemaros 1. Echaos crema solar varias veces durante el día 2. Poneos gorra o sombrero 3. Protegeos los ojos con gafas de sol Y 4. Cuando más caliente el sol Buscad la sombra Por ejemplo, bajo la sombrilla ¿Lo habéis entendido? ¡Muy bien! Echaos crema en todo el cuerpo ¡Así me gusta! Y ahora necesitáis algo que os tape la cabeza ¡Estupendo! ¿Y qué falta, niños? ¡Unas buenas gafas de sol! ¡Perfecto! ¡Ya podéis seguir jugando! ¡Grooby, ¿qué pasa? ¡Maldición! ¡Esa ola se lleva a la nevera con la merienda adentro! ¡Oh, oh, oh! ¡El mar cada vez la está arrastrando más adentro! ¡Grooby! ¡Lo sé! ¡Grooby! ¡En la nevera está vuestra merienda preferida! ¡Frutas fresquitas de verano! ¡Piña, sandía, melón! ¡Tenemos que recuperarla! Mmm... ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! ¡Grooby! Niños, ¿en qué debería transformarse Grooby para recuperar la nevera? ¿En una cámara? ¿En hidropedal? ¿O en un balón? ¡Bien! ¡En hidropedal! ¡Venga, Phoebe! ¡Tú puedes! ¡No estás haciendo muy bien! ¡Ya queda menos! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Una ola! ¡Bien! ¡Ya lo tienes! ¡Ahora a la toalla! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido, niños! ¡Hora de merendar! ¡Bajo la sombrilla, disfrutáis de la merienda sin quemaros! ¡La fruta fresquita es lo mejor para reponer energías! ¿Está buena? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Qué divertido! ¡Y qué gran equipo hacéis! ¡Uf! ¡Qué calor! ¿Nos damos un baño? ¡Oh no! ¡Hay demasiadas olas! ¡Incluso con manguitos puede ser peligroso! ¡Ya sé! ¿Sabéis qué sería divertido? ¡Hacer una piscina en la arena! ¡Es muy fácil! Solo tenemos que cavar un hoyo y llenarlo de agua. ¡Grooby, transfórmate en excavadora! ¡Eso es! Primero tenemos que hacer un hoyo bien hondo. ¡Y después! ¡Exacto! ¡Llenarlo de agua! ¡Si salpicas todo fuera, tendrás que volverla a llenar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Grooby, grooby, grooby, grooby el marciano! ¡Viene del espacio para estar a tu lado! ¡Grooby, Pops y Peebee son grandes amigos! ¡Únete y aprenderemos contigo! ¡Grooby, grooby, grooby el marciano! ¡Hace un día precioso para jugar en el arenero! ¡Grooby, grooby, grooby! ¡Grooby! ¡Ese cangrejito te está quedando muy mono! ¿Qué es eso que huele tan bien? Seguro que es algo delicioso. ¡Cuidado, Grooby! ¡Brócoli! ¡Eso era lo que olía tan bien! No, Grooby. Espera a que estemos todos en la mesa. ¿Por qué no vas a buscar a Phoebe? ¡Phoebe, ya está la comida! ¡Date prisa porque Grooby tiene mucha hambre! ¡Grooby, tendrás que ayudar a Phoebe a salir de debajo de la arena! ¡Creo que eso no será suficiente! ¡No sé yo si alguna de esas transformaciones servirá! ¡Un momento! ¡Esta sí! ¡Una pala es justo lo que necesitamos! ¡Hay que ver cómo corres, Grooby! ¡Sí que tienes hambre! ¿Qué pasa, Phoebe? ¿No te gusta el brócoli? Pero si el brócoli está muy bueno, ¿verdad, Grooby? ¡Grooby, ese brócoli es de Phoebe! ¡Phoebe, el brócoli es muy saludable! ¿No lo quieres probar? ¡Seguro que te gusta! ¡Pops, ¿me ayudas a explicarle por qué es tan importante comer verduras y frutas? Comer frutas y verduras como el brócoli es muy importante para nuestra salud. Las frutas y hortalizas son nuestra principal fuente de nutrientes. ¡Eso hace que estemos fuertes y crezcamos sin parar! ¡Debemos tomar cinco raciones de frutas o verduras al día! ¡Grooby come más de cinco raciones al día! ¿Y vosotros, niños, coméis frutas y verduras a diario? Phoebe, ¿no vas a probar ni un poquito de ese brócoli tan bueno? ¡Anda! Solo tienes que darle una oportunidad. ¡Pruébalo, que seguro que te gusta! ¿Verdad, niños? ¡Oh, vaya! Phoebe no puede seguir pedaleando porque está hambrienta. ¡Claro, como antes no se comió sus verduras, ahora no tiene fuerzas! ¡Guau, Grooby! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerzas! ¡No te preocupes, Phoebe! ¡Todo tiene arreglo! Pero ahora, ¿cómo volvemos a casa? ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! ¡Grooby, ¿nos ayudas? ¿En qué debe convertirse Grooby para llevar a Phoebe y su triciclo roto a casa? ¿En un ramo de flores? ¿En una fregona? ¿O en una grúa? ¡Eso es! ¡Grooby tiene que transformarse en una grúa para volver a casa! ¡Muy bien, niños! ¡Guau, con esta supergrúa enseguida estaremos en casa! ¡Grooby hoy es tu día de suerte! ¡Vuelve a haber verdura para cenar! ¡Lo siento, Phoebe! ¡Venga, atrévete a probarlas! ¡Seguro que están deliciosas! ¡Papá cocina muy bien! ¡Ves como no te mentía! ¡Las verduras están buenísimas! ¡No me lo puedo creer, Phoebe! ¡A Phoebe le ha gustado tanto que se ha comido también el plato de Grooby! ¡Tranquilo, Grooby! ¡Hay más! ¡Verduras podéis repetir las veces que queráis! ¡Qué bien habéis cenado! ¡Con todas estas verduras vais a tener energía para jugar sin parar! ¡Gracias! 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 ota es guay! Hace un día precioso para disfrutar de nuestro huerto. ¡Gracias! ¡Grooby! ¿Podrías acercarle a Phoebe a esas plantitas de brócoli? ¡Grooby! Si te comes los brotes de brócoli, no crecerán y nunca tendremos brócolis grandes. ¡Ja, ja, ja! ¡Así está mejor! Phoebe, Grooby, los niños y yo queremos ver vuestro huerto. ¿Nos lo enseñáis? ¡Estos niños son tomateras! ¡Estos tomates tan ricos! ¡Niam, ñam! ¡Nos los podemos comer! ¡Por ejemplo, en una ensalada! ¿Os gustan las ensaladas? Aunque no lo parezca, esto es una plantación de zanahorias. ¡Sí, sí, zanahorias! Phoebe, ¿puedes sacar una para que los niños la vean? ¿Qué es esto, niños? ¿Alguien sabe cómo se llaman estas hortalizas? ¡Sí, calabazas! ¿A que os suenan mucho de... Halloween? ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilo, Grooby! ¡Las calabazas son inofensivas, como el resto de hortalizas que además son... ¡Buenísimas para nuestra salud! ¡Uf, niños! ¡Me derrito! ¡Hace mucho calor! ¡Es importante que os protejáis del sol para que no se os queme la cabezota! ¡Mmm! ¡Oh, no, niños! ¡Las verduras también tienen calor! ¡Gracias por tu sombrero, Grooby! ¡Bonito gesto! Pero lo que de verdad, de verdad necesitan... ¡Es que las reguéis! ¡Allí está la manguera! ¡Vamos! ¡Niños! 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 ¡No malgastéis así el agua! ¡Niños! 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 Si jugáis así, ¡váis a romper la manguera! ¡Y así fue! ¡Gracias, Pops! ¡Niños! 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 ¡El agua es un bien muy preciado y escaso que no podéis desperdiciar así! ¡Pops! ¿Me ayudas a explicarles por qué? Todos los seres que habitamos la Tierra, las plantas, los animales, los humanos y alguno que otro marciano, necesitamos el agua para sobrevivir. Cada vez en nuestro planeta hay menos agua porque consumimos más que la que se genera. Por eso es súper importante que cuidemos el agua que tenemos. Es decir, que la usemos solo para cosas fundamentales como beber, lavarnos o regar nuestro huerto sin desperdiciarla. ¿Lo habéis entendido? Mientras jugabais con el agua, os olvidasteis de regar a las pobres hortalizas. Y ahora la manguera está rota. ¿Cómo podemos regar este huerto de forma sostenible? Phoebe, me temo que esa agua no será suficiente. ¡Hace falta más! ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! Niños, ¿en qué se puede transformar Grooby para salvar las verduras? ¿En una regadera? ¿En pasta de dientes? ¿O en un pincel? ¡Eso es! Grooby tiene que transformarse en regadera para salvar las verduras. ¡Vamos allá! ¡Muy bien, Phoebe! Cerrando el grifo a tiempo para no desperdiciar agua. ¡Qué hermosas se están poniendo estas verduras con el agua! Seguro que si las plantas pudiesen hablar, os darían las gracias. ¡Mmm! Un día de trabajo duro en el campo da muchísima sed. Pero no os olvidéis de lo que habéis aprendido. ¡Tenemos que compartir el agua entre todos y nunca jamás desperdiciarla! ¡Grooby, Grooby, Grooby! ¡Grooby el marcial no! ¡Hace un día precioso para jugar en el columpio! ¡Wow! Phoebe sabe cómo columpiarse ella solita. ¡Grooby, Grooby, ¿por qué no lo intentas? ¡Parece divertido! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Un topo? ¿Dónde irá? ¿A su casa? ¡Vamos a aprender acerca de la casa de los animales! ¿Viven los topos en matorrales? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Era solo un caracol! Los caracoles viven dentro de sus propias conchas. ¡Llevan sus casas a cuestas! ¡Y mirad ahí! ¡Una araña! Ellas construyen telarañas para vivir y atrapar a sus presas. Vamos a seguir con la búsqueda de la casa del topo. ¡Mirad, niños! ¡Una rana! Las ranas viven en estanques. ¡Qué divertido! ¡Niños, mirad! ¡El camino de tierra termina en ese agujero! ¡Esa debe ser la casa del topo! ¡Ruby, ¿qué haces? ¡Ja, ja! ¿Quieres ver cómo es por dentro? Los topos cavan madrigueras que están conectadas por túneles. Por eso aparecen en cualquier parte de tu jardín. ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Pops! ¿A dónde vas? ¡Mirad qué ha encontrado! ¡Un pajarito está a punto de nacer! ¡Oh, no! ¡Se va a caer! ¡Gracias a Dios que lo atrapaste! ¿Cómo está? ¡Hola, pajarito! ¡Oh! ¡No puede volar todavía! ¡Es solo un bebé! Tenemos que ayudarle a volver a casa. ¿Sabéis dónde viven? Los pájaros viven en nidos, que construyen sobre los árboles. Pero su nido está demasiado alto. ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿En qué puede transformarse Groovy para ayudar al pajarito? ¿En un hurahoop? ¿Una cámara? ¿O un camión de bomberos? ¡Eso es, niños! Groovy tiene que transformarse en un camión de bomberos. ¡Muy bien, Groovy! ¡Ya casi está! ¡Bienvenido a casa, pajarito! ¡Niños, ¿queréis jugar a un juego? ¿Dónde viven estos animales? Mirad, estos son los animales que hemos encontrado. Un topo, un caracol, una araña, una rana y un pájaro. ¿Sabéis dónde viven todos? A ver, ¿dónde vive el topo? ¿En una madriguera, una concha, una telaraña, un estanque o un nido? ¡Eso es! Los topos viven en madrigueras. ¿Y dónde vive el pájaro? ¿En una concha, una telaraña, un estanque o un nido? ¡Eso es! Los pájaros viven en nidos sobre los árboles. ¿Y los caracoles, dónde viven? ¿En una concha, una telaraña o en un estanque? ¡Correcto! Los caracoles viven dentro de sus conchas. ¿Y las ranas, entonces? ¿En una telaraña o en un estanque? Sí, las ranas viven en estanques. Ya solo queda un animal, la araña. Y sí, las arañas viven en telarañas. Vamos a repasarlo todo de nuevo. Los topos viven en madrigueras. Los pájaros viven en nidos sobre los árboles. Los caracoles viven dentro de sus conchas. Las ranas viven en estanques. Y las arañas viven en telarañas. ¡Muy bien! Hace un día precioso para jugar al fútbol en el jardín. A ver qué tal chutas, Groovy. Intenta marcar un gol. ¡Tienes que apuntar mejor! ¿Qué ocurre, chicos? ¡El balón está al otro lado de la carretera! ¡No, niños! ¡No podéis correr tan cerca de la carretera! ¡Es muy peligroso! ¡Lo sé, Phoebe! Tenemos que coger el balón, pero hay que seguir unas normas de seguridad vial para cruzar la carretera. ¡Hops! ¿Me ayudas a explicárselo? Primero, tenemos que buscar un paso de peatones. Son líneas pintadas en el suelo que dibujan el camino hacia el otro lado de la carretera. También se llama paso de cebra por sus rayas blancas y negras. Segundo, esperar a que el semáforo marque verde para los peatones. El semáforo es una señal luminosa que indica quién tiene prioridad para pasar. Hay uno para carros y otro para los peatones. Vosotros tenéis que mirar el de los monigotes. Rojo significa parar, verde significa pasar. Así que cuando esté en verde, podemos cruzar. Tercero, mirar hacia ambos lados para ver que no pasen coches. Y cuarto, esperar a que los coches se detengan por completo. ¡Eso es! ¿Preparados para cruzar a por el balón? Sigamos las normas de seguridad vial. Primero, buscar un paso de peatones. ¡Eso es! ¡Espera, Groovy! ¡Aún no! Segundo, tenemos que esperar a que el semáforo marque verde para los peatones. La luz ha cambiado a verde. Tercer paso, mirar hacia ambos lados para ver que no pasen carros. Y por último, esperar a que los carros se detengan por completo. Y ya podemos cruzar a por el balón. ¡Misión cumplida! Hemos rescatado al balón. Volvamos a casa para seguir con el partido. Tenemos que cruzar de nuevo. Recordad lo que hemos aprendido. ¡Vaya faena! ¡El semáforo se ha estropeado! ¡Así no podemos cruzar! Necesitamos que los carros paren. ¿Qué podemos hacer, niños? ¡Groovy! ¿Nos ayudas? ¿En qué puede transformarse Groovy para hacer que los carros paren y poder cruzar? ¿En un biberón? ¿En una señal roja de stop? ¿O en una araña? ¡Eso es! Groovy tiene que transformarse en la señal roja de stop. Recordad, rojo significa parar. Al ver la señal roja de stop, los coches estarán obligados a parar. Pero siempre hay que mirar a ambos lados primero y nunca cruzar si vienen carros. ¡Muy bien! ¿Seguimos jugando? Niños, ¿qué dice Pops? ¡Oh, es verdad! ¡Han dejado la puerta abierta! ¡Muy bien, Groovy! Evitar situaciones peligrosas es el mejor consejo de seguridad vial. ¡Genial! ¡Genial! Groovy, Phoebe, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis intentando decir? ¡Ah, sí! Suscríbete a nuestro canal oficial. Groovy, el marciano.